Bien, vámonos de inmediato hasta Ayacucho. Mira, Lucho, se ha reportado la caída de un huaico. Ha dejado hasta el momento, ya se reportan dos víctimas mortales, nos indican. Hay también desaparecidos, pero estamos con nuestro compañero Emerson Quispe, que tiene toda la información. Emerson, te escuchamos, bienvenido. Buenos días. Sí, bien, Luis, muy buenos días. Efectivamente, la YUDE viene causando estragos en la región Ayacucho. Ahora tocó a la parte sur de la región Ayacucho, frontera con la región Arequipa. En la zona de Marcabamba, el distrito que pertenece a la provincia de Paucar del Sarasara, las lluvias han ocasionado que un cerro se desplome y en la parte alta origine una especie de represa. Esta, al concentrar gran cantidad de agua, originó un huaico que arrasó a varias comunidades campesinas cercanas, haciendo de que se pueda, en el momento, ya eran casi las 6 y 30, 7 de la noche, la población estaba ya retornando a sus domicilios y se llevara a viviendas y también a varios pobladores. Hasta el momento se han encontrado los cadáveres de dos personas, río abajo, kilómetros abajo. Se está hablando de cerca de 6 desaparecidos. En el momento, el día de ayer, pobladores de comunidades campesinas cercanas, de municipios distritales cercanos, pertenecientes a la misma provincia, organizaron brigadas de búsqueda y rescate, logrando rescatar a más de 14 personas, de las cuales cerca de 8 fueron evacuados a los hospitales de la capital de Paucar del Sarasara y otros ya están siendo llevados hacia la ciudad de Ica por la gravedad de sus heridas. Las autoridades de la zona están pidiendo la presencia de defensa civil del gobierno regional Iyacucho, apoyo de maquinaria, porque las vías de comunicación han quedado ininterrumpidas, están pidiendo el apoyo de suministros de agua. En la zona no hay agua, no hay alimentos, no hay vías de comunicación para poder desplazarse de un distrito a otro y menos electricidad. Todo ha quedado arrasado. El gobierno regional Iyacucho ha respondido hace un instante con una nota de prensa indicando que están mandando ayuda humanitaria consistente en utensilios de cocina y frazadas, camas plegables y otras para la zona. Pero desde Iyacucho hasta Marcabamba estamos hablando de aproximadamente 24 o 28 horas de viaje en vía terrestre. Entonces las autoridades piden la coordinación y el apoyo del gobernador regional que coordine con el Ministerio de Defensa para que vía aérea se pueda hacer un puente y llevar la ayuda humanitaria que tanto lo requieren los pobladores y que todavía se están buscando personas en la zona porque este huay los ha agarrado de manera imprevista. Las vías de comunicación desde la ciudad de Iyacucho hasta el centro de la región de Iyacucho, hablando de la provincia de Cangallo, Fajardo, Huancazancos, Puccio, Pausa, Coracora, que es la ruta por donde tienen que seguir para llegar a la zona, se encuentra en pésimas condiciones, las vías totalmente deterioradas con grietas inmensas. Y el otro paso para poder llegar también a esta zona es utilizar la vía a los Libertadores, llegar a Huancabelica, bajar hacia Pisco, San Clemente, luego tomar Nazca y entrar por el Instituto de Puccio. Pero la vía Libertadores está también en pésimas condiciones, parecen cráteres lunares en la zona. ¿Por dónde van a ir ahora entonces? Impide el paso, exactamente, eso es por dónde van a llegar, la única forma de llegar al lugar. Tiene que ser en vía aérea, claro. En vía aérea. Así es. Bien. Ahora, helicópteros en la zona, hay en la segunda brigada de infantería, hay en el frente BRAE, en el comando BRAE, que podrían desplazar porque se trata de un estado de emergencia y una situación que apremia porque hay víctimas que ya cobró la naturaleza y que se encuentran también otras en lugares para ser ubicados. Bien, bien, Emerson, gracias por todo este completo reporte y también por estas recomendaciones que estás realizando como conocedor, obviamente, de esta zona. Y nos parece muy bien que estés compartiendo todo eso con nosotros porque de esa forma se alerta también a la propia autoridad para que sepa reaccionar de una forma eficiente, que es lo que no ha ocurrido, porque si vas a mandar esta ayuda, pero por vía terrestre, nunca va a llegar porque Emerson está refiriendo cómo está el estado de las carreteras en una situación realmente calamitosa. Así que se requiere reaccionar rápidamente y efectivamente, y para eso, en este caso, se tiene que utilizar, pues, helicópteros, ¿no? No hay otra. Claro, mira.